Peque es el día de hoy voy a hacer este contorno de nariz que la verdad es como una T de cabeza, como una rayita larga en medio de la nariz y después de eso voy a pasar en la parte de abajo de mi nariz cubriendo todo de café de esta forma, todo por las orillas de donde se dividen los poros y ahora voy a pasar a difuminar pero esta vez le puse agua porque ya me dijeron que tanto fijador de maquillaje hace daño. Ahora voy a pasar a difuminarlo en la parte de abajo del contorno de mi nariz y después de eso una vez terminado voy a pasar a aplicar el corrector pero en medio de mi nariz, la parte larga y en la puntita de mi nariz voy a hacer un puntito y también lo voy a estar difuminando con la esponjita y un poco de agua y una vez terminado eso, lo siento, es que mi pareja llegó y... Va a ser que no se nos va a pasar de sanar Por que? Va a ser de sanar tu? Te fue a hacer de sanar? No Ya acabé, ya acabé Ya acabaste? Ya acabaste? Ya acabo Virria Agua Oh, virria Virria Ya me tiro un pedo y vuelo a chico Bueno, vamos a seguir con el video Y voy a aplicar polvo suelto por toda esa parte En la orilla de mi nariz Una vez dejado ahí en algún momento Lo voy a retirar Y este sería el resultado y eso sería todo Le doy un 7 de 10 Bye Te invito a que te suscribas a mi canal Y activar la campanita de notificación de esta forma Seleccionando todas para que no te pierdas ninguno de mis videos Gracias por estar aquí Te cuidas mucho, te portas bien y que tengas un excelente día